Hola amigos, este fin de semana va a haber muchos eventos, va a haber muchos descuentos sobre todo y pues vamos a poder sacarle provecho para ahorrarnos algunos pesos. Este es el cartel completo que publica lo que es Rockstar Games y pues vamos a descifrar cada una de estas partes para ver de qué se trata. Primeramente vamos a poder obtener una bonificación de 50 mil y una camiseta exclusiva por jugar únicamente 5 eventos del modo libre. Únicamente jugamos 5 eventos y vamos a poder desbloquear esta playera que dice 4 dólares 20 centavos Bapit. Es una playera que ya estaba presente en el juego pero la vamos a poder desbloquear de esta forma. Ahora vámonos con los descuentos en los vehículos. Hay un listado que únicamente van a tener descuentos estos vehículos. Podemos ver en el cartel que se trata del Buzar, del Besra, del Insurgente, del Ajacucho, del Centorno. El listado está bajo completo de los vehículos que van a tener descuento y son vehículos que los puedes utilizar en algunas actividades. Por ejemplo, para acorralado pues muchos están utilizando lo que es el Insurgente. Para lo que es cazar a la bestia pues algunos están utilizando también lo que es el Buzar. Entonces cada uno de estos vehículos van acompañados sobre una cierta actividad que te va a ayudar a facilitar lo que es el final de la misión. Vaya, esto es muy bueno porque te vas a ahorrar un 25% de cada uno de estos vehículos que los vamos a poder utilizar. El Kuruma blindado también para acorralado está muy bien y pues a mí sobre todo me gustan los aviones para estar en el aire antes de que se lance la misión. Una vez que se lance la actividad más bien, entonces sí buscamos de qué se trata la actividad y entonces sí nos movemos al mapa, nos movemos al lugar donde creamos que es más oportuno sacarle provecho. Pero bueno, vámonos a lo siguiente. También va a haber descuentos del 50% en artículos, munición y armas. Entonces vamos a poder adquirir las armas, las municiones, todo lo necesario, todo el poder de fuego necesario para empezar a aniquilar a los rivales o para llegar muy bien armados y pues muy bien sobre todo con un buen nivel de municiones y poder lograr todas las actividades que van a requerir el gastar balas. Porque realmente en algunas actividades sí se requiere gastar balas, pero a lo imbécil, muchísimas. Descuentos del 50% en servicios telefónicos. Empieza con ventaja en los eventos del modo libre gracias a la ayuda de Lester, Pegasus y Merriweather. Entonces aquí también pues vamos a poder llamarle a Lester con un porcentaje de descuento que va a ser muy muy bueno. Pegasus también, qué bueno. Y pues más camisetas exclusivas para el juego. Consigue ropa de edición limitada para tu armario solo por iniciar sesión cada día. Esto ya lo habíamos dicho en el video anterior. Entonces pues ya queda completamente cerrado todo esto, completamente ya lo hemos leído todo lo que viene para lo que es esta actividad del modo libre. Pues bueno amigos, esto fue todo. Adiós.